¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Orrando con Marielly. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno mis chicas y mis chicos, vámonos para la tienda de CVS. Les quiero compartir unas ofertas que comenzaron el día de hoy, domingo 20 de noviembre. Y van a estar terminando lo que es el día sábado 26 de noviembre. Estas ofertas que les voy a estar compartiendo por aquí son únicamente utilizando cupones digitales de la aplicación de CVS. Que todas las personas pueden aprovechar estas ofertas. Así que sin más nada que decir, vámonos a cuponear a la tienda de CVS. Bueno mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar rápidamente por aquí con las ofertas que les quiero compartir. La primera oferta que les quiero compartir sería en esta de los cepillos o productos de El Crest. Y Orbe que nos dice que cuando compras la cantidad de 3 vas a estar recibiendo lo que son 5 dólares en Extra Box. Nos vamos a estar llevando lo que serían 3 cepillos con el precio de 5 dólares con 99 centavos. Para esto yo voy a estar utilizando un cupón de 3 en 18 y cupón de 5 dólares de descuento en 3. Así que serían 17.97. Descontamos el cupón de 3 en 18. Descontamos el cupón de 5 en 3. Pagamos 9.97. Recibimos Extra Box de 5 quedando a 4.97 por los 3. Por aquí otra oferta que les quiero compartir serían en las pastas Colgate. Esta oferta nos dice que están a 2 por 7.98. Cuando compras la cantidad de 2 vas a estar recibiendo lo que son 7 dólares en Extra Box. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Así que nos quedan completamente gratis después de los 7 dólares en Extra Box. También si no te quieres llevar lo que son los cepillos o RB, te puedes llevar lo que son las pastas. Están igual forma en la misma promoción. Compras 3, recibes 5 dólares en Extra Box y tienen el mismo precio. 5 dólares con 97 centavos. Recibimos 5 dólares en Extra Box quedando las 3 por 4.97 o 1.675 cada uno. Una oferta que les quiero compartir por aquí serían los asesorios de la marca IEM. Hay muchos a escoger. Miren, a mí me gustaron estos de aquí que son como de Navidad. Traen 3. Tienen el precio de 9.99. Se está aplicando un cupón de 3 dólares de descuento. Miren, se los voy a mostrar por aquí. Voy a escanear el producto. Y se me está aplicando este cupón de 3 dólares de descuento. Si ustedes tienen algún otro cupón, pues muchísimo mejor. Hay otras que cuestan 5.99, pues les quedarían en 2.99. Pero estas nos quedan a 6.99. Por aquí les quiero compartir esta oferta en los cosméticos de el Maybelline que nos dice compra 2, recibe 5 dólares en Extra Box. Estas máscaras de edición de Navidad están entrando también en la oferta. Tienen el precio de 4 dólares con 99 centavos. Por 2 sería un total de 9.98. Descontamos el cupón de 3 dólares de descuento. Pagamos 6.98. Vamos a recibir lo que serían 5 dólares en Extra Box. Quedando a 1 dólar con 98 centavos. O tan solo 99 centavitos cada uno. Bueno, por aquí otra oferta que les quiero compartir. Serían los cosméticos de la marca Joa. Estos tienen en la promoción que cuando gastas la cantidad de 12 dólares vas a estar recibiendo lo que son 8 dólares en Extra Box. Hay unas paletas de sombra. Hay también concealer. Hay brochas que tienen el precio de 11 dólares con 99 centavos. Si usted tiene cupón de porcentaje, pues lo vamos a estar aplicando aquí. Tenemos o por lo menos yo tengo el 32% de descuento. Me tocaría pagar la cantidad de 8 dólares con 15 centavos. Pero voy a estar recibiendo lo que son 8 dólares en Extra Box. Quedando el producto que yo decidí escoger. Sea sombras, concealer o brocha a 15 centavitos. Después de recibir mis Extra Box de 8 dólares. Recuerden no utilizar Extra Box si usted utiliza cupones de porcentaje. Por aquí tenemos la oferta en las herramientas para el cabello. Tienen un precio de 20 dólares en especial. Su precio regular es 31.99. Y esta cuando compras uno recibes 10 dólares en Extra Box. Límite de la oferta es de 1. Así que nos quedaría a tan solo 10 dólares. Si ustedes tienen cupones para esto, los pueden utilizar. No se pueden utilizar cupones de porcentaje ya que están a precio en especial. Por aquí está esta otra también que están a 10 dólares. Cuando compras uno recibes 5 dólares en Extra Box. Después de recibir los Extra Box te va a estar quedando a tan solo 5 dólares. Por aquí te comparto la oferta. Te gastas 30. Recibes 10 dólares en Extra Box. Límite de la oferta es de 1 por cuenta. Esta oferta que les voy a compartir por aquí es únicamente utilizando cupones digitales. Así que nos vamos a estar llevando lo que serían los Fabrice. Que tienen un precio de 3.89. Compras uno segundo a mitad de precio. Tenemos un cupón digital de 3.30 de descuento en 2. Nos vamos a estar llevando lo que sería un Tie Pods. Nos vamos a estar llevando un Game Flix, Downy y Tie en líquido. Tienen un precio de 6.99. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. El Game Flix, 5.49. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Por aquí también está el Downy, 6.99. Cupón digital de 1 dólar. Y por aquí está lo que sería el Tie. 5.49. Cupón digital de 1 dólar. Por todos estos productos se nos hace un total de 30 dólares con 79 centavos. Vamos a estar utilizando cupón de 6 en 30. Cupón de 1 dólar para el Tie. Cupón de 1 dólar para el Game Flix. Cupón de 1 dólar para el Tie líquido. Cupón de 1 dólar para el Downy. Cupón de 3.30 para los Fabrice. Me tocaría pagar la cantidad de 17.49. Recibimos 10 en Extra Box. Quedando estos productos a 7.49. Por aquí otra oferta que les quiero compartir. Serían en los Pampers de la marca Pampers. Están gastas 30. Recibes 10 dólares en Extra Box. Esta es la misma oferta que los productos de lavandería. Puedes escoger entre una o la otra. Pero las dos no las puedes realizar. Ya que es la misma oferta. Y es límite de 1 por cuenta. Estos Pampers tienen el precio en especial de 30.49. Si usted tiene cupón de 6 en 30. Y cupón de 3 dólares de descuento en 1. Pagaríamos 21.49. Recibimos 10 dólares en Extra Box. Quedando la caja de Pampers a 11.49. Por aquí tenemos ofertas en las rasuradoras del Gillette y Venus. Que tiene un precio de 7 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento. Y la promoción nos dice que cuando compras la cantidad de un producto. Vas a estar recibiendo lo que serían 3 dólares en Extra Box. Después de aplicar cupón. Después de recibir los 3 dólares en Extra Box. Las rasuradoras te van a estar quedando a 1 dólar con 99 centavos. Las de Venus o las Gillette. Cualquiera de las dos que ustedes se quieran llevar. Continuamos por aquí con otra oferta. Serían en los desodorantes Secret. Que nos dice compras 1 segundo a mitad de precio. Cuando compras 2 recibes 3 dólares en Extra Box. Mire, nos vamos a estar llevando esto. Que tiene un precio de 7.89. Segundo a mitad de precio. A 3.94. Así que por los dos sería un total de 11.83. Tenemos un cupón digital de 4 dólares de descuento. En 2 que califican para los Gillette, All Spice. Descontamos el cupón de 4 dólares de descuento en 2. Pagamos 7.83. Pero vamos a estar recibiendo lo que son 3 dólares en Extra Box. Quedando a 4 dólares con 83 centavos. O 2.41 cada uno. Se puede llevar tanto los Secret o los All Spice. Los que ustedes prefieran llevarse. Los que están aquí. Los通os Schifrímpicos. Los que tienen un buço. Hoy, los tiempos. Los que están ahí. Gracias.